hoy día vamos a hacer una noche de cuarentena cierto con un juego divertido bowling de fútbol y bowling de fútbol ahora ya ya allá vamos ya forman a pieza y a la tija pero de la de sal y ahí están las botellas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espate, espate por cierto Voy a grabar la segunda El segundo en I, ven Ya, ven en el yo lo que voy a comenzar Igual que en delante, eh De 3 en 3 James, de 3 hijos Ya ahí, ahora 3 acá 3 acá Al lado de la pata de la escala 3 allá, James En la orilla, ya Ya Falta una, acá hijo Ahí hay más, mira, en la cocina hijo Ya La pelota La pelota Que sepa, donde quedó tu pelota Entonces hay una I Una I Una I Una I Una I Y una I Ahí Allá vamos Ya Ya Las botellas Ya, el punto por botella votar, ya Una vale 50, la una vale 50 No, es un punto por botella en Japón No, es un punto por botella en Japón Si votáis una, vale un punto Eso, ya Y si, ¿cuántos lados es grande? Ya Ya, bueno Ya, con las manos Tengo las piezas Tengo las piezas Tení Tení 51 puntos Ya 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 para, la para, le toca a tu hermano Votó la grande y una Chiquitito 3 Tres puntos, tu hermano Pero no, paraste la grande y hubiera votado la grande igual No Bueno, ya la metaste, vale No, no, vale tanto la grande Cienfueca Este por no Ya, cincuenta Ahí ganando Ja, 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 ja Sois terrible Maa Ay, en dos francos Ja, ja, ja Ay, muy cerca Un, viste Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja , ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja ¡Toma, Gachito! ¿Cómo dices tú? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo, mira, ven! ¡Mira ahí, ahí hay una churrasca, mira! ¡Ahí mira, ahí mira! ¡Ahí hay una churrasca! ¡Soplala! 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 ¡Ya eso también toma, eh! soplala soplala para que se infle, soplala así no, pues hijo, así así gordo, mírame, así no, pues estáis así, está soplándola él ya ya despide el vídeo es un vídeo para cuarentena, ¿cierto? mire, mire, james, soplala inflala tíralo aire aire, tíralo aire tíralo aire tíralo aire tíralo aire, po ya, ahora le toca al james despedir el vídeo y ahí, hijo, dile a los mírame, po, gordo dile a los seguidores que van a despedir el vídeo dale, despedir el vídeo tú dale esto, esto está viva adiós 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 detenciones en cuarentena adiós chao, hijo, díralo, chao adiós 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 adiós